Liturgia de las Horas, Martes de la Cuarta Semana del Tiempo Pascual, Salterio 4, 27 de Abril, Vísperas, Oración de la Tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Himno. Nos reúne de nuevo el misterio del Señor que resurge a la vida. Con su voz ilumina la iglesia como el sol al nacer cada día. Resucita también nuestras almas que tu muerte libró del castigo y vencieron contigo al pecado en las aguas del santo bautismo. Transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso, bella imagen del Dios invisible que ha querido habitar con nosotros. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmodia. Cantadnos un cantar de Sion. Aleluya. Salmo 136, 1-6. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los auces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantadnos un cantar de Sion. Aleluya. En medio de los peligros me conservaste la vida. Aleluya. Salmo 137. Himno de acción de gracia de un rey. Te doy gracias, Señor de todo corazón, delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservan la vida, extiendes tu izquierda contra la ira de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En medio de los peligros, me conservaste la vida. Aleluya. Tuyos son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. Cántico, himno a Dios creador. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tuyos son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. Lectura de la primera carta de Pedro 2, 4, 5 Acercándoos al Señor, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y apreciada por Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Responsorio Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. 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 Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Aleluya. Cántico de María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma. La grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilio a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Aleluya. Preces, invoquemos a Cristo, que con su resurrección, ha reanimado la esperanza de su pueblo, y digámosle. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, de cuyo costado abierto salió sangre y agua, haz de la iglesia tu esposa inmaculada. Señor Jesús, tú que siempre vives para fortalecer, para interceder por nosotros, escúchanos. Pastor Supremo de la iglesia, después de tu resurrección, encomendaste a Pedro, al confesarte su amor, el cuidado de tus ovejas, concede, Señor, al Papa Francisco, un amor ardiente y un celo apostólico. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú que concediste una pesca abundante a los discípulos que pescaban en el mar, envía operarios que continúen su trabajo apostólico. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú que preparaste a la orilla del mar el pan y los peces para los discípulos, no permitas que nuestros hermanos mueran de hambre por culpa nuestra. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, nuevo Adán que nos da la vida, transforma a nuestros difuntos a imagen tuya, para que compartan contigo la alegría de tu reino. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, concédenos que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumente en nosotros la alegría de saber que estamos salvados por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.